Buenos días, mi nombre es Buslein Pereira y junto con Marcela y Francis Pereira vamos a presentar el trabajo Estudios del núcleo atómico, fundamentos, modelo de la bota líquida y modelo de capas. El esquema de nuestro trabajo es un estudio del modelo clásico, un estudio del modelo cuántico, el estudio del modelo de la bota líquida, visión de Wheeler, modelo de capas y por último las referencias. El modelo clásico es un modelo que está descrito por las partículas interactuantes a través de una fuerza de tipo central. El vector posición de dichas masas, como se mostró en la imagen anterior, está referido por el vector de posición del centro de masa y el de posición relativa entre las dos partículas, los cuales vienen dados de la siguiente manera. Este donde reescribimos esto a los vectores posición M y M mayúscula en términos de estos vectores anteriormente mencionados, obteniendo la siguiente forma. Luego de eso, para describir la dinámica utilizaremos el formalismo de la mecánica lagrangiana, donde nos vamos a calcular el lagrangiano. En este caso, el elemento T corresponde a la energía cinética del sistema. Esa energía cinética viene dada por esta expresión que está acá. El término B está asociado a la potencia, que en este caso es el tipo central. Calculamos los cuadrados de los vectores de velocidad R.M y R.M mayúscula, quedando de esta forma. Sustituimos eso a la expresión de la energía cinética, que queda de la siguiente manera, donde M es lo que se conoce como la masa reducida del sistema. Luego de eso, introducimos esto en el lagrangiano, obteniendo esta expresión que está aquí. Y podemos observar que la posición del centro de masa es una coordenada cígnica, por lo tanto, en su momento canónico generalizado, es una cantidad conservada, en este caso coincide con el momento del centro de masa. Luego de eso, podemos prescindir de dicha coordenada, por lo tanto, nuestra lagrangiana queda reducida, nada más en términos de la coordenada R. Y nuestro problema se ve reducido a el problema de una partícula sometida a una fuerza de tipo central. ¿Ok? De masa a menos. Luego de eso, como este problema es un tipo de fuerza central, sabemos que las componentes del momento angular clásico son constantes de movimiento, por lo tanto, lo fijamos en un único plano. En este caso, lo vamos a hacer por conveniencia paralelo al eje Z, de tal manera que podemos parametrizar que el movimiento de la partícula ocurre solamente en el plano XY, de tal manera que lo podemos parametrizar en coordenadas colares. En virtud de esto, calculamos un vector posición y velocidad en dichas coordenadas, lo sustituimos en el lagrangiano y obtenemos esto. Luego de eso, calculamos los momentos canónicos generalizados, y podemos ver de la estructura del lagrangiano que P sub fi es una constante de movimiento, y justamente esa constante coincide con el momento angular clásico. Luego de eso, para hacer una analogía con el caso cuántico, utilizaremos el formalismo de la mecánica hamiltoniana, utilizando los elementos que hicimos en la mecánica lagrangiana, obteniendo así el siguiente hamiltoniano. Luego de eso, definimos el momento canónico generalizado P sub fi como L, y la escribimos en hamiltoniana con una componente que pierde la parte cinética radial, o del momento canónico generalizado, la coordenada R más un potencial efectivo definido en la siguiente forma. Luego de eso, vamos a estudiar el modelo cuántico, haciendo uso del principio de correspondencia. Escribimos el momento angular orbital, de la siguiente forma, donde R y P son operadores de posición en el momento lineal respectivamente, dados por estas relaciones que están acá. Esto es la representación del operador posición. Utilizando esto, la impresión que tenemos acá arriba, las componentes del momento angular orbital quedan dadas por esto que está acá. Luego de eso, queremos parametrizar dichas componentes en términos de las coordenadas esféricas, y obtenemos estas relaciones que están acá. Luego de eso, utilizaremos el formalismo del álgebra de L, donde tenemos una definición que dice que, bueno, que un álgebra de L está totalmente caracterizado por esta relación de computación, o esta igualdad que está acá, donde los C sub A, B, C son las constantes de estructura, y los T sub I son los generadores de dicha álgebra. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque dadas las definiciones presentadas en el momento angular orbital, ellos satisfacen esta relación de computación, por lo tanto, ellos son los generadores de un álgebra, donde las constantes de estructura son I y H por la densidad de L y H y Vita. El álgebra L que generan estos operadores es el álgebra de ese U2, y en dicha álgebra hay un único casimil, dado por este operador que está acá, donde este operador está definido como la combinación lineal de las componentes del momento angular orbital, y ese casimil conmuta con cada uno de los elementos de dicha álgebra. Para calcular el casimil calculamos el cuadrado de dichos operadores, los cuales vienen dados por las siguientes expresiones, y finalmente el casimil viene dado por estos operadores. Luego de esto tenemos un teorema que dice que dado que el casimil L2 conmuta con cada elemento del álgebra de ese U2, se garantiza que existe un conjunto de autentados comunes, a L al cuadrado y uno, y solo uno de los tres operadores del álgebra de ese U2. Típicamente se elige LZ, se elige LZ justamente haciendo analogía con el caso clásico que estudiamos anteriormente. ¿Ok? Los autentados comunes a estos dos operadores son estos vectores que están acá, y se satisfacen las siguientes ecuaciones de autovalores. Además, hay un teorema que dice que los valores de L son solamente enteros, y se sabe que las constantes L y M son conocidas como los números cuánticos secundarios y magnéticos respectivamente, donde el conjunto de valores de M está definido por este conjunto que está acá. Para construir el Hamiltoniano cuántico del sistema consideramos el espacio de estado, definido como el producto tensorial de los espacios de Hilbert, de las partículas del problema, y que nos enseñó el estudio clásico. Bueno, lo primero es que es conveniente escribir esta dinámica en términos de el vector de posición del centro de masa y el de posición relativa de las dos masas, que el momento lineal del centro de masa es una cantidad conservada, y que la dinámica que nos interesa estudiar es la de la coordenada R. Dicho esto, la función de onda se puede escribir o desacoplar como el producto de las funciones de onda, una que depende de la coordenada R y otra de la coordenada del centro de masa. La función de onda que depende de la coordenada del centro de masa simplemente es una onda plana. Ahora, estudiamos el Hamiltoniano que depende nada más de la coordenada R. Este Hamiltoniano está dado por esta expresión que está acá, donde P cuadrado es el momento lineal, ¿ok? Que, por gracia al principio de correspondencia, era menos IH barra por NABLA, pero si es el cuadrado, es menos H barra por el Aplaciano. Escribimos el Aplaciano en coordenadas esféricas, viendo que hay una parte que depende nada más de la coordenada R y otra que depende de R y también depende del operador en el cuadrado, justamente haciendo referencia al análogo clásico estudiado anteriormente. Luego de esto, en Hamiltoniano el sistema está dado por esta expresión que está acá, donde es fundamental considerar que se satisface de estas relaciones de computación, es decir, que el Hamiltoniano es invariante de interrotaciones. Esto me dice, además de que el Hamiltoniano es invariante de interrotaciones, que las componentes del momento angular orbital son cantidades conservadas, y además de eso, que los autobulares de las componentes del momento angular orbital son buenos números cuánticos y yo puedo elegir un conjunto de observadores que conmutan, como estos operadores construidos con estos observadores que están acá, gracias a la relación de conmutación del Casimir con los elementos del álbum y la de punto 1 que vemos acá. Luego de esto, para estudiar la dinámica estudiamos la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, evaluamos el Hamiltoniano, asumimos que la función de onda podemos separarla una como el producto de una parte radial y el producto de una parte angular. Haciendo esta sustitución de la ecuación de Schrödinger me quedan dos ecuaciones diferenciales desacopladas, una que depende de la coordenada radial y otra de la parte de la coordenada angular. Vemos que de esta ecuación que está acá, K sería el autovalor asociado al operador L cuadrado y a la autofunción, por lo tanto, K es igual a esto y a viene siendo los armónicos esféricos. Luego nos enfocamos en la parte radial, hacemos esta sustitución, evaluamos eso en la ecuación radial y obtenemos esta ecuación diferencial donde el potencial efectivo está dado por esta expresión que está aquí. Luego de eso estudiamos un caso particular, el caso del pozo esférico infinito. El pozo esférico infinito o este potencial es cero dentro del límite de R menor que un cierto R mayúscula y es infinito si es mayor. Este potencial se traduce a un problema de valores iniciales donde tengo mi ecuación diferencial radial y donde tengo una condición de frontera que es que en la frontera la función U se anula. Reescribimos la ecuación diferencial radial anteriormente mostrada donde definimos alfa como esta que está acá. Esta ecuación tiene una solución que viene dada en términos de las combinaciones lineales de la función esférica de Bess y la función esférica de Neumann las cuales vienen dadas por estas expresiones que están aquí. Y como vemos de la función de Neumann cuando hacemos el límite de R tendiendo a cero esta expresión que está aquí no está bien definida por lo tanto elegimos B igual cero. Por lo tanto nuestra solución nos queda en términos nada más de la función esférica de Bess evaluamos la condición de borde que se traduce en hallar los valores que hacen cero a la función esférica de Bess como esto es sumamente complicado entonces reescribimos esto en términos de unas constantes X donde X son los ceros de esa función de Bess y podemos encontrar los autovalores de la energía o del Hamiltoniano que vienen dados por esta expresión que está aquí. Finalmente la función de onda del sistema está dada por esta expresión que está aquí luego nos podemos preguntar ¿qué nos dice este potencial anteriormente estudiado? Bueno en términos de la ecuación de Schrodinger se piensa que cada nupio se mueve bajo el mismo potencial en otras palabras se considera que el movimiento de cada nupio es independiente de los compañeros que están cerca de él como este hay otro tipo de potencial podemos estudiar un potencial de tipo un saxo el cual es analíticamente soluble y entra en una clase de potenciales denominados potenciales de Nathanson hipergeométricos Otra pregunta que nos podríamos hacer es bueno ¿qué ventajas trae el estudio de la ecuación radial de Schrodinger con estos potenciales? Bueno nos provee por ejemplo usar la notación espectroscópica encontrar las generaciones de los estados que están acá y obtener naturalmente los primeros tres números mágicos 2, 8 y 20 los cuales corresponden a los elementos de la tabla periódica helio y oxígeno y calcio respectivamente el estudio de estos números va a ser hecho a profundidad en lo que es el modelo de capas y estos números son cruciales para el estudio de una clase de elementos que poseen una estabilidad nuclear y muy peculiar Modelo de la gota líquida El modelo de la gota líquida fue propuesto por George Gamow y formulado en 1935 por Carl Friedrich Weizsaker ¿en qué consiste este modelo? Este modelo consiste en considerar el núcleo atómico como una gota líquida incomprensible con los nucleones tomando error de las moléculas en un líquido normal ¿qué aspectos no toma en cuenta la formulación de este modelo? El modelo no considera las propiedades cuánticas individuales de los nucleones ¿qué aspectos describen este modelo? Pues bien este modelo idealiza el núcleo como un centro de nucleones donde la fuerza nuclear está completamente saturada y una capa externa de nucleones donde la unión por la fuerza nuclear es más débil esta estructura permite que exista una atracción de los nucleones de la superficie hacia el centro originando así una tensión superficial experimentalmente se determinó que la energía de enlace es constante en el centro del núcleo gracias a la saturación de la fuerza nuclear esta energía de enlace puede ser descrita cuantitativamente de la siguiente forma donde el primer término que depende de A se le conoce como el término del volumen y el segundo término que depende de A a la dos tercios se le conoce como término de superficie A es proporcional al volumen del núcleo y este término tiene como base la fuerza nuclear fuerte se supone que la interacción en el centro del núcleo debería ser proporcional a A al cuadrado que es el número de pares con que interacciona cada núcleo pero como la fuerza nuclear es de poco alcance realmente la interacción es proporcional a A de aquí es donde sale el primer término este primer término sugiere que cada nucleón interactúa con un número constante de nucleones el término de A a los tercios es una corrección del término de volumen puesto que los nucleones en la superficie se tienen pocos vecinos para interactuar entonces no se cumple la condición de que los nucleones interaccionen con el mismo número de nucleones la fórmula de la teoría mostrada explica por qué la energía de enlace por nucleón es menor para los núcleos más ligeros ¿por qué ocurre esto? esto se ve que los núcleos más ligeros tienen una mayor proporción de nucleones en la superficie que en el centro esto hace que el término de superficie sea mayor y por lo tanto la energía de enlace por nucleón sea menor dado que para núcleos más pesados hay una disminución considerable de la energía debido a la repulsión colombiana entonces tenemos que agregar un término que contenga esta repulsión colombiana para esto se puede considerar muy aproximadamente al núcleo como una esfera uniforme cargada con una energía potencial de la siguiente manera por lo tanto podemos añadir otro término en el que se tenga en cuenta esta disminución de la energía de enlace en donde como A es proporcional al volumen A al 1 tercio es proporcional a R y Q sería igual a Z que es el número de protones que cuestiones no se pueden explicar a partir de las consideraciones anteriormente expuestas por ejemplo no se puede explicar porque los núcleos ligeros con un número igual de protones que de neutrones son más estables y tampoco se puede explicar porque hay abundancia de núcleos con números pares de protones y neutrones y una escasez de números impares de neutrones y protones para remover estas ineficiencias del modelo tienen que considerarse efectos cuánticos todos los efectos que consideramos anteriormente eran clásicos por lo tanto hay que hacer una modificación en la energía de enlace la primera el término que tenemos que agregar es lo que se conoce como el término asimétrico este nuevo término cuantifica el principio de exclusión de Pauli ya que al incorporarse más partículas la energía total del sistema aumenta y la energía de enlace debería disminuir por último la energía de enlace se ve modificada por otro término este término se le conoce como el término de emparejamiento y tiene como justificación la interacción del spin magnético entre electrones y neutrones los valores los valores de las diferentes constantes se pueden determinar experimentalmente tomando diferentes núcleos de ejemplo a esto son una serie de valores aproximados finalmente podemos obtener la fórmula de Weissaker o la fórmula semiempírica de la masa esta fórmula puede ser usada para determinar la masa y la estabilidad de cualquier núcleo desconocido dando unos valores de A y de Z ahora viene la fisión de Wheeler la fisión de Wheeler fue un trabajo que se hizo en colaboración con Niels Bohr y John Wheeler en esta colaboración se usa el modelo de la gota líquida para explicar el mecanismo de la fisión nuclear el cambio de forma del núcleo está asociado con un cambio de energía de algún tipo y en concreto la energía macroscópica de acuerdo al modelo de la gota líquida está relacionada con las propiedades de la masa nuclear luego para masas nucleares con pequeñas distorsiones se tiene que la energía de superficie y la energía colombiana vienen de la siguiente manera en donde tenemos las energías de superficie y de colombiana de un núcleo sin distorsión y tenemos algo que se llama un parámetro de distorsión cuadrupolar esto es solo para masas nucleares con pequeñas distorsiones ahora estas energías como vimos antes en el modelo de la gota líquida están relacionadas con A y Z de la siguiente forma exactamente igual como está en el modelo de la gota líquida así que lo que propone lo que propusieron en su momento es que las variaciones de la energía colombiana y de la energía de superficie cuando sean iguales el núcleo se vuelve inestable y por lo tanto tenemos que definir en este punto o algo que se llama un parámetro de fisionabilidad este parámetro de fisionabilidad viene dada por la división de las energías de los núcleos sin distorsionar y las constantes vienen dadas por el radio del núcleo sin distorsionar y por la tensión superficial por unidad de área del núcleo así que cuando este parámetro sea mayor que 1 la energía en la se disminuye y el parámetro de distorsión aumenta lo que dará lugar a una fisión mientras que si x es menor que 1 la energía en la se aumenta y el parámetro de distorsión disminuye dando lugar a núcleos estabiles mi nombre es Francisco Ledia y yo les voy a hablar sobre el modelo de capas en contraste al núcleo a los nucleones los electrones que se mueven en el átomo están en un potencial colombiano central que emana desde el núcleo pero en el núcleo los nucleones se mueven dentro de un potencial producido por ellos mismos es decir por los demás nucleones en ambos casos surgen niveles de energía discreto que se van llenando de acuerdo a principios de exclusión de PAU ok se observa experimentalmente que hay un número unos ciertos números de protones y de neutrones que los nucleidos que los tienen son excepcionalmente estables es decir y estos números se les conoce como los números es decir si un núcleo tiene un número de neutrones mágico entonces se necesita mucha energía para extraer un neutrón de él y si aumentamos el número de neutrones en uno entonces la energía de separación es mucho menor lo mismo ocurre con los protones y aquí podemos ver un conjunto de núcleos doble mágico es decir que tanto el número de neutrones como protones es mágico y bueno como se puede ni imaginar son muy estables ok el potencial nuclear bueno primero vamos a definir la nomenclatura que debemos utilizar para los números cuánticos que está dada por la siguiente expresión y vamos a considerar que como la fuerza nuclear fuerte es de tan corto alcance la forma del potencial debe tener una distribución de densidad parecida a la a la de los nucleones del núcleo y para núcleos muy ligeros esto significa una distribución gaussiana el potencial así se puede aproximar al de un oscilador oscilador armónico cuántico tridimensional ok aquí podemos ver los niveles de energía del oscilador armónico cuántico tridimensional donde n está relacionado con n y l por medio de la siguiente expresión y los estados con n par tienen paridad positiva y aquellos con n y par tienen paridad negativa ok para núcleos pesados la distribución de densidad se describe como una distribución de fermo y el potencial de Wood-Saxon se ajusta a esta distribución de densidad con toda esta teoría se pueden entender los primeros tres números mágicos 2 8 y 20 se entiende como el número los números de nucleones para llenar las primeras capas las capas completas pero estos números mágicos no esta teoría no sirve para predecir o entender los números mágicos más altos para ello es necesario incluir efectos de una corrección del acoplamiento spin-orbita que divida aún más las n de capas ok el acoplamiento spin-orbita vamos a introducir formalmente el acoplamiento del spin y el momento angular orbital mediante un término adicional ls en el potencial como podemos ver aquí y esta combinación lleva un momento angular jh barra igual a lh barra más o menos h barra menos y por lo tanto los valores esperados son los siguientes con esto podemos ver esto lleva a una división de la energía delta e que aumenta linealmente con el momento angular como delta e ls igual a 2l más 1 entre 2 y por lo general el número cuántico del momento angular total j igual a l más o menos un medio se indica mediante un índice adicional porque antes teníamos unos niveles de energía pero ahora como estamos dividiendo la energía por este acoplamiento spin-orbita cada nivel se divide en 2 entonces por ejemplo si antes teníamos el estado 1f ahora se divide en un estado 1f 7 medios y un estado 1f 5 medios y el nivel n l sub j es 2j más 1 veces degenerado en la siguiente figura podemos ver una ilustración de cómo se divide cada nivel de energía y podemos ver las líneas puntuadas horizontales corresponden a los números mágicos y es interesante ver que caen justamente en donde las diferencias para pasar de una capa a otra son muy grandes con esto es que se pueden entender la mayoría de los números mágicos o una mejor aproximación ok ahora vamos a hablar de las capas con un hueco o con una o con una partícula para ello vamos a considerar los números de masa aquellos núcleos con números de masa entre 15 y 17 porque bueno por ejemplo los núcleos 15 o 15 son los llamados núcleos espejos ¿qué significa esto? significa que el número de neutrones de uno es igual al número de protones del otro y viceversa sus espectros son extremadamente similares como podemos ver en la figura tanto en términos donde están los niveles como en términos de sus números cuánticos es imparidad esto es una consecuencia de la independencia del isospin de la fuerza nuclear es decir si cambiamos protones y neutrones la fuerza fuerte no se da cuenta casi no lo nota ok si bien los niveles de energía de O16 no se parecen a los de los vecinos O17 YF17 que eso también hay núcleos espejo es sorprendente que los núcleos con número de masa 15 y 16 requieran mucha más energía para alcanzar sus primeros estados excitados que aquellos con números de masa 17 estos espectros se pueden entender dentro del modelo de capas ok miren el núcleo O16 posee 8 protones y 8 neutrones y en el estado fundamental las capas de protones y neutrones están completamente ocupadas y las siguientes capas más altas están vacías al igual que en física atómica los momentos angulares de las partículas cuando una capa está completa suman 0 y la paridad general es positiva luego uno puede entender que cuando un núcleo está solo en una capa él va a ser responsable de todo el momento angular del núcleo y de la misma manera cuando falta un núcleo o un núcleo en una capa esa falta o ese hueco en la capa va a ser la responsable ok ahora hablemos de los momentos magnéticos en el modelo de capas si el modelo de capas asociamos el spin y el momento angular orbital a cada núcleo individual entonces podemos entender el momento magnético a partir de la suma de los momentos magnéticos nucleares basados en el spin y en los momentos angulares orbitales tenemos esta presión y tenemos los valores para el momento angular basados en el spin y en el orbital que es 1 y 0 para protones y neutrones y 5.58 y menos 3.83 para protones y neutrones ok ahora podemos hacer predicciones cuantitativas para estados de una partícula y un agujero primero sumimos que el momento magnético nuclear está determinado por el del núcleo o agujero único tenemos la siguiente expresión y el teorema de Wittmer Eckhart nos dice que el valor esperado de cada cantidad vectorial es igual en la proyección sobre el momento angular j hacemos la operación utilizamos el postulado y dado que el spin nuclear j de nuestro modelo no es más que el momento angular total de nuestro único núcleo j se tiene esto y además se puede demostrar esto y bueno el momento magnético del núcleo se define como el valor medito cuando el spin nuclear está alineado al máximo es decir cuando el valor absoluto de mx es j y el valor esperado de j es j y ahí se encuentra lo siguiente hay muchas formas diferentes para medir los momentos magnéticos nucleares por ejemplo en resonancia de spin magnético nuclear o investigaciones de estructura óptica hiperfinal no 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 Gracias.